Cometí una gran torpeza al fijarme yo en ti Qué falsa fue tu promesa, qué falsa fue tu promesa La que me hiciste tú a mí Tus encantos y tus besos te llevo dentro de mí A los cuales llevo presos, a los cuales llevo presos Cuando me acuerdo de ti En vano fueron mis ruegos, te supliqué con locura Y tú te enojaste luego, mirando mi amor a la basura Qué gran engaño sufrir, al mirarme yo en tus ojos Me envenenaste el vivir, al besar tus labios rojos En vano fueron mis ruegos Te supliqué con locura Y tú te enojaste luego, mirando mi amor a la basura Qué gran engaño sufrir, al mirarme yo en tus ojos Me envenenaste el vivir, al besar tus labios rojos Me envenenaste el vivir, al besar tus labios rojos Me envenenaste el vivir, al besar tus labios rojos